Hola, buenas tardes, soy Antonio Portela, fotógrafo de moda, y vengo a hablaros un poquito de lo que sería esta 30 edición de la muestra de encajes de camarinas, que estaríamos celebrando durante esta Semana Santa, pero bueno, como ya es conocido, por el tema de la pandemia mundial que tenemos, pues no se puede realizar, igual que miles de eventos que se han tenido que cancelar, desgraciadamente. Lo que es la dirección y organización del evento, lo que está haciendo este año, es una experiencia que nunca había realizado anteriormente, que es mediante el sistema virtual, de gente que está colaborando, que ha participado en años anteriores, pues lo que es mostrar un poquito lo que venimos realizando. Yo, pues, por la profesión que tengo, lo que más bien es en el tema de diseños, de desfile, donde los jóvenes diseñadores lo que hacen es mostrar nuestros diseños, y en esos diseños lo que va es, aparte, temas artesanales de costura, hechos manualmente, que es una cosa que a mí los vestidos me encantan, como los llevan, como la originalidad que le dan, y sobre todo en pasarela quedan preciosos. Nada, animar a la gente que, bueno, que para el año que viene, pues, si volveremos con más fuerza, este 30 aniversario, pues lo que va a hacer es que participemos con más ganas, con más ilusión, con más fortaleza, sobre todo, ¿vale?, y que, bueno, sobre todo lo que tenemos que hacer es estos días quedarnos en casa, hacer lo que nos están obligando para que sí, cuanto antes, poder salir de este confinamiento y volver con ganas, ilusión, y sobre todo, bueno, pues para sí, la gente que está organizando la muestra, pues, empieza a trabajar para la del año que viene. Daros las gracias a todo mundo, nada, tengo fotografías en este momento de lo que es la edición del año pasado, y para que veáis un poquito lo que es mi trabajo, sobre todo, que realizo. Gracias, un beso.